A su vez, en nuestra tartera de jata vamos a poner a freír un poquito el jamón. Y una vez que lo tengamos un poquito ya frito, iremos añadiendo las alubias verdes para rehogarlas y a continuación el ajo y el perejil. Ya vais a ver. Vamos echando harina hasta que nos quede una especie de natillas. Bueno, ahora vamos con la masa para los crepes. Vamos a echar dos huevos. El vaso de leche. Echamos un pellizco de sal. Y ahora consiste en que vayamos echando harina hasta que nos quede una especie... Buenos días. Hoy vamos a cocinar unas tortillas de judietas. Ya vais a ver qué ricas están. Vamos con los ingredientes. Aquí tenemos las alubias verdes o judietas. Ajo y perejil. Jamón. Tomate embotado, que vamos a terminar de aliñarlo. Aceite virgen extra de la masía. Y para hacer los crepes tenemos harina, sal, un vaso de leche y dos huevos. Y lo vamos a batir con nuestra batidora de jata. Bueno, al tomate le hemos echado sin más un poquito de sal y un chorrito de aceite virgen extra de la masía. Y con esto lo vamos a dejar que hierva un poco y ya se termine de hacer para tenerlo preparado para cuando tengamos hechas las tortillas de judietas. Bueno, el jamón ya lo tenemos. Y vamos a ir añadiendo las alubias verdes para rehogarlas. Reahogarlas sin más darle unas voltillas. Y cuando hayan cogido todo el sabor del jamón, le añadiremos por encima el ajo crudo y el perejil. Y lo vamos a tapar. Va a ser como que se hierve un poquito el ajo. No, no tiene más que esa función. Y entonces ya tendremos las alubias verdes preparadas. Vale, añadimos el ajo y el perejil. Le damos una vuelta. Y lo tapamos. Y ya tenemos las alubias verdes preparadas. Bueno, vamos a empezar con los crepes. Hemos añadido un poquito de aceite a esta sartén antiadherente de jata. Un tamaño pequeño para que nos salgan del tamaño que queremos. La ponemos en el fuego, que se caliente bien. Y aquí tenemos la masilla que vamos a ir añadiendo para que nos cubra el fondo de la sartén. Y se vaya haciendo la tortilla. Los crepes, vamos. Aquí hemos puesto unos trapos donde vamos a ir sacando los crepes. Pues bueno, ya tenemos los crepes hechos. Nos han salido 13 crepes con la proporción que hemos puesto. Y ahora vamos a rellenarlo con las alubias verdes. Ponemos un poquito en el centro. Enrollamos y a la fuente. Y así con todos. Luego los cubriremos con tomate y al horno para terminar de calentarlos. Y aquí estarían las tortillas de judietas preparadas para añadirles el tomate. Y meterlas al horno para darles el último calentón. Bueno, ya que ya estarían terminadas.